El trabajo de esta campaña municipal no sólo se centra en los establecimientos esenciales, aunque ciertamente se insiste más en ellos debido a que la afluencia de personas puede ser más importante. Durante la mañana de este martes el operativo se ha dirigido al tanatorio de San Roque Ciudad, junto al cementerio de San Miguel, para emplear agua caliente con cloro diluido a presión por la entrada y alrededores. Por otro lado sigue el repaso por cada uno de los centros educativos, entre ellos el Colegio San Bernardo de la Estación de San Roque, donde los trabajadores han empleado el producto desinfectante por todo el acceso al perímetro. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.